Un empate histórico, la broma es saber que lo tenemos. Creo que me hicimos ganar el partido, faltando 15 minutos por un error de cambio, se ha encontrado. Increíble porque Sudáfrica termina encontrando un empate que ahí no es que los generos Sudáfrica, creo que los pequeños errores argentinos que terminan a presenciar. Creo que tuvieron un esfuerzo, porque a pesar de que salieron a tapar bien, la jugada es un poco esportista y lamentablemente les tocó y nos embarcaron. Y estamos a pesar de que fue un resultado histórico, porque es la primera vez que se les empata. La verdad que es un sentimiento un poco de bronca. ¿Cuál fue el cambio de la década que supieron los Pumas durante la semana pasada? No sé si hubo cambio, creo que se mantuvo la actitud, se mantuvo la objeción, que eso fue bueno. Y después pudimos a lo mejor mejorar algunos errores que habíamos tenido en primer partido. que era salir a nuestro campo más correctamente. Creo que el por ahí primer partido nos jugó un poco también la ansiedad. La primera vez que integramos este torneo a esta competición y obviamente nos faltó un poco de experiencia. Así que a medida que vayan pasando los partidos, esperemos seguir a tirer o no. Segundo partido, un empate con Sudáfrica. Me imagino que la idea es que esta hacía la base de acá para nosotros. Seguro, seguro. Ahora trataremos de mantener y seguir corrigiendo los errores que todavía tenemos antes, pero que esperemos seguir aprovechando. Y así que... ¿Cómo vieron a la gente de Mendoza y el todo el gol que generaron ustedes cuando llegaron acá a Pisa Mendozino? Ah, estamos muy contentos. La verdad que la gente acá se portó espectacular con nosotros. Tuvimos muy cómodos en el hotel, mucho cariño. Hoy el estadio fue espectacular, así que completamente agradecidos a toda la gente acá. Bueno, y lo hecho en el primer tiempo, por ahí, ¿vos creés que fue lo mejor que mostraron los Pumas en este partido? Creo que sí. Obviamente en el primer tiempo, por eso se destaca un poco más, porque tuvimos más situaciones de ataque. En el segundo tiempo tuvimos menos, pero creo que fue una actuación general bastante regular. Así que eso es lo importante. Tuvimos mantener el ritmo a los 80 minutos, casi no nos generaron situaciones de mucho peligro. Así que bueno, es un paso adelante. ¿Crees que hubo una... estuvo mejor el físico en un puente del partido pasado, en la recta final del partido? Mirá, creo que estuvo igual que el partido pasado, porque si te pones a ver bien, el partido pasado, los últimos 10 minutos nos atacaban sin parar y sin embargo no pudieron marcar el cuarto try, así que creo que venimos bien con eso. Quedó mostrado que le podemos jugar de igual lugar a cualquiera, ¿no? Vamos a ver. Esto recién empieza y todavía recién jugamos contra Sudáfrica. Todavía nos quedan dos equipos muy difíciles para jugar, así que es muy grave. Es inevitable ilusionarse, ¿no? Además con estas actuaciones. Digo, también la gente es inevitable. Tranquilo, y humildemente siempre.